Yo cantaré, yo ruido con el ritmo del corazón. Hay que reír para vivir. Soy una linda donita. La voz de bebito otra vez. Desde que era niño siempre quise volverme un asustador. Quiero ofrecerte un empleo. Quieres ser el mejor asustador de Firco. ¿Y qué le dijiste al final? Lo único que sí da miedo es vivir con remolencia. No puedes escapar de quién eres. Siempre se trata de ti. ¿Qué me lo es? Dime que grabaste todo.